Jupa Jupa Fabio Quintana Cuidado con los billetes falsos papá, cuidado Arrempúgele Ay con esta situación estaba desesperado Pero los billetes falsos la vida ya me ha cambiado Si viene una negra buena de pronto a pagar un fiao Antes que ella se de cuenta yo se lo meto doblado Yo se lo meto, yo se lo meto No importa si está casada Ay yo se lo meto, yo se lo meto Aunque venga acompañada Pacho Huevos Cuidado se lo meten papá, cuidado Ahora al ojo, ahora al ojo Produce Fernan Producciones Así es como vivo bueno Yo nunca me veo un aprieto Si viene una distraída Con gusto yo se lo meto Cuando llega la vecina De noche por el mercado Entonces yo aprovecho Y se lo meto doblado Yo se lo meto, yo se lo meto Que importa si está gordita Que importa si está gordita Ay yo se lo meto, yo se lo meto Así sea fea o bonita Alecito en España Cuidado se lo meten papá Cuidado Báilatelo con toda tu gallada Arre empujele Dicen que yo soy un vivo Que a muchos los ha tumbao Lo que pasa mamacita Es que yo soy un bispao El vivo vive del bobo Eso todos lo sabemos Más bien cuénteme parcero Si a usted ya se lo metieron Yo se lo meto, yo se lo meto Ya sea de noche o de día Ay yo se lo meto, yo se lo meto Así me coca la fiscalía Gózatelo, gózatelo Y báilalo con Fernan de Amed Arre empujele Yo se lo meto, yo se lo meto Ya sea de noche o de día Ay yo se lo meto, yo se lo meto Así me coja la fiscalía